Buenos días, hoy es viernes 6 de septiembre de 2019 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Con este mi reporte sobre homicidios dolosos en México que, bueno, se da en un lugar diferente porque el día de ayer aquí en la ciudad de Monterrey llovió muchísimo, se trastocaron todas las actividades y la mesa grillera que es los jueves, tuvo que pasar para hoy viernes y bueno, se me han empalmado los eventos. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, ya reportamos de manera especial que tuvimos un fin de semana anterior terrible con dos advertencias negativas y una alerta negativa. Por fortuna, el resto de la semana ya no fue tan grave, los homicidios tuvieron resultados más normales dentro de la historia que llevamos, ¿sí? De que bajen durante los días de entre semana. Entonces vamos a ver la gráfica, ¿sí? Para sustentar eso, pero antes de ello déjenme mostrarles una panorámica pues de lo que es la ciudad, la hermosa ciudad de Monterrey. Bueno, muy bien. Veamos entonces ahora sí la gráfica, ¿sí? Miren ustedes, esta gráfica se las he mostrado, no tenemos las mismas condiciones de iluminación que tenemos allá en el otro lugar, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Miren, lo interesante aquí, como les he comentado muchas veces, es el final de la gráfica. Vean ustedes, aquí están las advertencias y la alerta última y luego los últimos datos como ya caen, lejos sí de la advertencia positiva, pero por lo menos ya no en los valores altos. Ahora, la otra gráfica que usualmente vemos es esta donde se hace el resumen de las alertas y advertencias. Aquí se aprecia más claramente cómo después de esta alerta vienen estos valores hacia la baja, ¿sí? Estaba conformándose una serie de ocho puntos por encima del promedio y aquí se rompe. Y el resumen de alertas, pues es el mismo que les mostré la vez anterior. Terminamos en estos valores de aquí, estos valores del viernes 30, el sábado 31 y el domingo 1, que fueron esas advertencias y esa alerta negativa. Ahora bien, si bien es cierto que en el monitoreo diario, que es lo que les acabo de mostrar, no tenemos una idea de que algo nos esté marcando en forma negativa, este monitoreo que es semanal, sí advierte que este valor que hemos obtenido, miren este último, de 574 homicidios, es el sexto consecutivo por encima del promedio semanal. Estamos a dos puntos más para recalcular los límites y reconocer que eso de reconocer tiene que ver simplemente con los criterios estadísticos y no con la autoridad o algo así. Que les decía, reconocer que este valor central ya no es adecuado, sí, o sea, si fuese un adecuado valor central, los valores obtenidos andarían alternadamente, no de manera muy regular, pero sí alternadamente arriba o abajo del promedio. Bueno, eso es lo que tenemos, sí, y bueno, es una situación que claramente nos muestra que las cosas no están mejorando. Yo me resisto un poco a decir que están empeorando, porque en un sentido estricto tendríamos que estar viendo tendencias al alza, tendríamos que estar viendo series por encima del promedio, que tengamos que recalcular los niveles medios, y eso no se está viendo, aunque sí se sugiere que para allá podríamos ir, sí. Entonces, ¿qué tenemos en el tema de la inseguridad? Una lucha, una lucha muy fuerte, que parece que nos amenaza mucho, pero en modo alguno se puede decir que esté desbordada, sí, aunque a veces parezca, como cuando vemos situaciones como lo de Coatzacoalcos. Los números dicen que son fríos, bueno, pues nosotros tenemos que ver los criterios que están aquí, no las notas policíacas que nos ponen los pelos de punta, sí. Entonces, bueno, vamos a ver, sí estamos a dos valores en la semanal para irnos a valores superiores, sí, que eso sí sería ya una señal clara, confirmada de que se está empeorando la situación, sí. Pero, insisto, no al grado que de repente podemos entender o percibir por cómo se están dando las cosas. En fin, nosotros contribuimos en esto y yo les señalo, les advierto que, como siempre, los fines de semana tomen muchas precauciones, son los días más peligrosos que tenemos en México. En un rato más, dentro de nuestro esquema de la mesa grillera, pues llegarán aquí mis compañeros y podremos entonces abordar los temas de orden político. Si esto les gustó, por favor pónganme like o anótense en mi canal, esto es cada semana, en temas de homicidios, y si lo pueden compartir entre sus amigos, se los vamos a agradecer, sí. Les comento que estoy por circular la introducción, el índice de mi libro y el último capítulo donde muestro un ejemplo concreto de los beneficios que se tienen cuando sensatamente se utiliza la metodología que nosotros hemos desarrollado y ofrecemos al público. Mi correo electrónico es saba.sabaconsultores.com Cualquier comentario será muy bien recibido y atendido o en nuestras redes, Salvador Borrego en Facebook o Saba Consultores también en Facebook. Hasta el ratito.